Bueno, continuamos aquí en Lara TV, canal 60 UHF, a esta parroquia hermosa de Bando Villa que nos está viendo. Continuamos aquí en el Museo del Cusimeto, se une al panel el camarada Américo Cortés, nuestro especialista en el Gabinete de Cultura de Patrimonio, quien ahora está supliendo por posnatal a la camarada de Ciredaza en el área del libro. Y es quien ahora en un momento nos va a dar detalles de lo que ha sido cada cosa que se ha presentado, cada libro, cada actividad puntual. Quisiera dar una pequeña y breve lectura a la programación que se ha dado, o que se está dando, de aquí hasta el domingo. Ya sabemos que ayer fue la inauguración, ayer estuvo aquí el gobierno de Tocuyo, hubo una presentación en el libro de Jemiro González de los Golperos. Y bueno, cerró con una ronda del ministro y todas las autoridades por todo el museo y terminó en los cafés atrás, donde familiarmente compartimos. Y bueno, a partir de hoy y todos los días hasta el domingo, están sucediéndose de 10 de la mañana a 12 de la mediodía actividades con los niños, actividades con cuentacuentos, títeres, hay payasos, teatreros, hay una gama importante de actividades infantiles para ellos, talleres también de pintura, talleres... Hay varias cosas que invitamos a que vengan y que en el programita pueden constatarla. Y en las tardes, ¿verdad?, ellos nos arrancan lo que son ya formalmente las presentaciones del libro, bautizos. Está, por ejemplo, Aguachirongo hoy hizo una presentación de un libro. Han habido varias actividades de esa índole, ligadas por supuesto, a lo que tiene que ver con el libro. Y en las tardes, ya a esta hora, cinco en adelante, viene lo que es ya lo más artístico, digamos, música, poesía. Hoy, por ejemplo, a las siete se presenta aquí la agrupación rioplatense Tango en una actividad que llamamos Aires de Uruguay en Poesía, Tango y Milonga Sentimental. Va a estar ese grupo de tango y milonga con danza y un colectivo de poetas de la Peña del Aljibe haciendo poesía. De escritos de Galeano y del poeta Benedetti. Yo quisiera entonces que el hermano Américo Cortés tome la palabra y nos hable un poco más puntual, más sustantivamente de lo que obviamente has construido, hermano, al lado de la directiva de este gabinete. Bueno, yo creo que lo más importante que hay que decir al pueblo de Laresi, en especial a la gente que nos ve por dar a TV, es que es un esfuerzo muy colectivo, un esfuerzo no solo del Gabinete de Cultura, que hemos tenido la participación activa de la gente del Inca, el Ministerio de las Comunas, el museo, por supuesto, y arte, en fin, y los cultores que también se han sumado, no solo a la parte artística de presentarse para que la gente vea su talento, sino incluso hacia la organización. Creo que es un esfuerzo que tenía tiempo que no se veía en el Estado Lara y que también viene a reivindicar una cosa muy importante, un hecho trascendental, que es la reapertura del museo, la casa grande de los barquisimetanos, por fin había abierta a la gente, al pueblo, ahora sí es verdad, y que ayer se demostró con la inauguración, donde se desbordó, incluso fue gracioso ver a la gente tratando de entrar antes que empezara el acto protocolar, porque él estaba desesperada, no, yo no supe nada. Y el ministro Casadilla, me parece que no le llegó el mensaje, que la entrada era por detrás, y se metió por aquí primero, y la gente lo vio ahí y se metió por detrás de él. Pero está bien, pero está bonita la cosa, porque aún quedando la gente aquí adentro, que empezó a ver las muestras del libro, que de un gran público afuera viendo el acto protocolar, eso significa que la gente también estaba pendiente de escuchar al ministro, a Luis Reyes Reyes, al alcalde de Samaria del SAE, que acompañaron con aplauso todas las cosas que se dieron allí. Y hay otro elemento fundamental, y es que esta Philben por primera vez en este espacio tiene casi 40 expositores, y de los cuales más de la mitad son del Estado Lara. Eso es que aplaudimos, por favor, el problema es muy bien eso. Eso trae como consecuencia que tenemos que pensar en una feria regional, porque ya la gente lo está pidiendo, si no es aquí en otro espacio. Y otro elemento importante, la librería del sur se cambia de domicilio, ahora está en el Museo Barquisimeto, y los que han podido, menos que las tome de apoyo, ver lo que está pasando la librería del sur, pareciera que fuera un mercal. Eso está abarrotado de gente, abarrotado de gente. ¿Te quiero el libro como está? No, porque eso quiere decir que la gente también está hambrienta de libros, de cultura, de lectura. Reivindicando las estadísticas que está asomando el Ministerio de la Cultura, 85% de los venezolanos leen. 38% leen libros para su crecimiento. 45 libros para entendimiento de su carrera, donde estudian o trabajan. Dos de cada una persona leen. Bueno, pero que son 57 millones de libros, que solamente el Ministerio de la Cultura, con su plataforma de imprenta, ha publicado. Eso significa que el libro ahora está siendo observado como un interés de primera necesidad por la gente. Cosa fundamental e importante. Eso es que la gente al capacitarse a entender, a ideologizarse, porque hay que decirlo sin pelo en la lengua, puede entonces enfrentar los grandes retos que este país necesita para convertirse en el país que todo el mundo quiere. Entonces yo creo que esta fecha solo viene a reivindicar todo ese pensamiento que se viene construyendo, por supuesto encabezado por nuestro presidente Hugo Chávez, y que también está bajando hacia las últimas esferas, hacia los últimos estratos de la gente, que siente la necesidad de prepararse. Y el libro es una herramienta fundamental. Yo creo que eso hay que decirlo, la fecha del libro no sería lo que es, sino supiéramos que la gente está buscando hambrientamente cómo prepararse. Eso es lo más importante. Y esto lo demuestra, no hay una parte en estos pasillos que no te llena de libros, de stand, de mesa, de gente conversando, y otra que me dicen unos artistas. Ella me dice, una artista, mira, viendo esta cosa como está, yo mañana me traigo mi habillo con mi comida, y entonces aquí, no, como al mediodía, y aquí me quedo todo el día, porque aquí es un ambiente de fiesta. Me consigo con los artistas, con los amigos, me consigo con gente que le interesa, lo mismo que a mí me interesa, puedo conversar, hay una silla con unos tordos hermosos, hay un café donde la gente puede compartir, están las actividades artísticas, además de libros, que como yo decía, una vez le digo, yo ando broma un señor que consiguió un taxi, que viene hablando mal del presidente, digo, Concheles, vamos a tener que hacer algo con el presidente, porque usted lo que vende libros a Bolívar, entonces yo no me entendía, ¿cómo es eso? Bueno, el libro es a un Bolívar, no puede ser eso, eso tiene que ser mentira, pero yo le invito a que vaya a la librería del sur, para que los vea a Bolívar, a dos Bolívar, a cinco Bolívar, a cuatro Bolívar, como puede conseguir un libro que vale 120 Bolívar, pero el libro tiene una accesibilidad a la gente, que nunca lo había tenido, yo creo que eso es lo más importante de la feria de libros, no solo aquí, por los números dicen que cada vez en la feria de libros regionales, fíjate lo que pasó con el libro de Pedro Pablo Linares, Agotado en Caracas, uno de los cinco más vendidos, el libro de Miguel Acosta Sainez sobre el Libertador, dos años quedando el libro más vendido en Venezuela, en la feria de libros, ¿qué significa eso? La gente anda buscando vanidad, no, anda buscando libros que le enseñan. Indiscutiblemente hay una necesidad que está siendo cubierta por nuestro gobierno, y yo quiero que el camarada Azucuentero nos diga qué ha visto en detalle, qué ha percibido, qué es lo que más le ha llamado atención en los detalles que ha visto en la feria. Bueno, antes de lo que veo personalmente, nos están como libros, es la cantidad de jóvenes también consumiendo literatura, buscando literatura desde todo tipo, he visto mucha literatura infantil que sabemos que para la burguesía es como la literatura más cara, y te lo digo desde, porque soy cuentacuentos, conseguir libros de literatura infantil es un realero, pero ver en la librería del sur, el ejemplo que decía, una colección, por ejemplo, de Laura Antillano, en Diez Bolívares, para mí me parece increíble, donde puedes conseguir 46 cuentos de una narradora increíble. Bueno, yo creo que ese comentario contundente, y el Che va a mostrar contigo, Che, ¿qué has visto que te ha llamado la atención más en estos estanes de esta gente que está hoy haciendo esta oposición? Bueno, fíjate, en estos días estábamos conversando en el trabajo de una gente de la oposición que le preguntaban, ¿tú lees libros? Sí, claro, yo leo libros, ¿y qué libros? Literatura, ¿y qué literatura? Harry Potter y un poco de barbaridades, que siguen siendo libros que, bueno, si quieren lo leen, pero aquí yo he visto varios compas, es más, de hecho, estaba viendo unos libros, y vi uno de Ludovico, y estaba otra persona a mi lado, y los dos fuimos a agarrar el mismo libro, y era el único que quedaba, pero era un libro ya, o sea, de esos usados, entonces, llegamos, yo le digo, ¿lo compras tú o lo compro yo? Entonces, no, vale, compra tú este, y él compró otro de Ludovico, o sea, que Ludovico es un autor también que hay que revisarlo, que es un autorazo, y he visto también que la gente carga libros interesantísimos en la mano, más allá de los libros de autoayuda, que bueno, que cada quien, que todo tiene espacio, sí, cada quien lee, pero el grueso de los libros que le he visto, a las personas que he visto, son libros interesantísimos, Ernest Hemingway, vi uno de, que cargaban de Horacio Quiroga, autores que son interesantísimos, bueno, yo celebro también tu comentario, sumamos más, vamos a, un breve corte, a través del ARTV, canal 60 UHF, y ya venimos con el último segmento, y otra hermosa sorpresa.